PRODUCCIONES PEGASO Vámonos con el sello de la casa señores Se llama Isletutura, no me da menos ¡Tú tenías razón! ¡Ándale! ¡Ándale pa' toda la banda de la Monterrumba! ¡Ese es Rubén! ¡Vámonos! La máquina de la salsa Gana una ¡Ándale pa' al CEMAS! ¡Ya llegó el CEMITAS! ¡Ándale pa' al CEMAS! Día tras día buscando refugio En otros brazos sin encontrarlo Yo te creí que sería fácil vivir sin ti ¡Ándale pa' al Nelly Néstor! ¡Allá en la puerta! ¡Vámonos! ¡Ándale pa' al Nelly Néstor! Vivir sin ti ¿Cómo se llama? ¡Razón! Quise estar con otra Pero no pude ¡Tú tenías razón! ¡Ándale pa' mi compadre! ¡Ándale pa' mi compadre! Pero fue un fracaso ¡Ándale pa' al CEMAS! ¡Ándale pa' mi compadre! ¡Ándale pa' mi compadre! No me sabes dar, tú tenías razón, mil veces quise estar con otra y no pude, tú tenías razón. Andere Beto Trejo, todas las bandontas de Indiano, buenas noches. Y amor, tú me sabes dar, quiero ser, Andere para Baracaibo XXI, el Mayipa. Sí, tenías razón, y mira que lo intenté, quiero ser sincero, tú tenías razón, para arriba, para abajo, callar. Tengo una calle a sol y no pude, tú tenías razón, andele para el Noso Sarcero. Y me ayudaba a buscarlo, 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 a buscarlo. Tú tenías razón Como dice el refrán El que no escucha consejo Tú tenías razón No llegará viejo Ay, qué va Tú tenías razón Si dime, juega, capítulo 7 Ley de quiebra Tú tenías razón Atene para el Berris Todos esos tiendos de Fátima En brazos de otra tantas veces Tú tenías razón Pero contigo siempre presente Andere pa' mi compadre Buenas noches No llegará viejo Ay, qué va Tenías razón Si dime, juega, capítulo 7 Ya llegó el pollo Un maquinazo pa'l pollo La maquina de la salsa La maquina de la salsa La maquina de la salsa Ya llegó Sonido el Junior Directamente desde Toluquita Esa noche Maquinazo pa'l pollo La maquina de la salsa La salsa La salsa Cana una Isla Caliente Mándale pa'l merébe Y su truco que se robó el huella Ya llegó Juanillo Sabor Tú tenías razón Y yo te pido ahora Ven y dame tu perdón Hoy quiero volver a ti, amor Tú tenías razón Ya llegó Jaimito Marisela Andere para Miguel el bailarín Claro que sí, nos acompaña Tú tenías razón Si dime, juega, capítulo 7 Ley de quiebra Tú tenías razón Sintiendo mi voz Pa' mi compadre Rubén Toda la gente de la voz de rumba Esta noche Vámonos Tú tenías razón Pero contigo siempre presente Pa' mi compadre M21 Ah cabrón, hoy no vino Ah cabrón, hoy no vino Pa' mi compadre M21 Ah cabrón, hoy no vino Hoy no vino Ah cabrón, hoy no vino Ah cabrón, hoy no vino Se me cae la cabra, nos vemos Y quiero volver contigo Y quiero volver contigo Estoy arrepentido Necesito de tu amor Día tras día Buscando refugio En nuestros brazos Sin encontrarlo Hoy creí que sería fácil Vivir sin ti Hoy me arrepiento Hoy me arrepiento Y quiero volver Te haces falta Y no sé qué hacer Tate y no pude amor Vivir sin ti Tú tenías razón Tú tenías razón